distintas ramas, como las divisas, las finanzas, la economía, la estrategia económica, con hombres de mexicanos y mexicanas que tienen un amplio conocimiento de los temas de los que hablas en sus secciones. Es un programa sencillo y divertido incluso, conducido por Eduardo Torreblanca Yax, con un largo trayecto en el manejo de temas, tanto en la radio como en la televisión y diarios especializados. Concédanos el privilegio de poderle informar con temas que además son analizados por especialistas. No hay programa así en México, no se necesitan dos, con Entorno al Dinero basta. De lunes a viernes, en estos canales de televisión y en nuestras plataformas sociales, serán siempre bienvenidos y bienvenidas, Entorno al Dinero. Entorno al Dinero. Entorno al Dinero es un programa de televisión que se transmite todos los días de lunes a viernes, de las seis a las ocho de la mañana. Trata temas de economía, finanzas y negocios y de la política en su relación con nuestra economía y su desempeño. Contamos con más de doce especialistas en distintas ramas, como en las divisas, las finanzas, la economía, la estrategia económica, con hombres de mexicanos y mexicanas que tienen un amplio conocimiento de los temas de los que hablas en sus secciones. Es un programa sencillo y divertido incluso, conducido por Eduardo Torreblanca Yax, con un largo trayecto en el manejo de temas, tanto en la radio como en la televisión y diarios especializados. Concédanos el privilegio de poderle informar con temas que además son analizados por especialistas. No hay programa así en México, no se necesitan dos, con Entorno al Dinero basta. De lunes a viernes, en estos canales de televisión y en nuestras plataformas sociales, serán siempre bienvenidos y bienvenidas, Entorno al Dinero. Gracias. En torno al Dinero. En torno al Dinero es un programa de televisión que se transmite todos los días de lunes a viernes, de las seis a las ocho de la mañana. Trata temas de economía, finanzas y negocios y de la política en su relación con nuestra economía y su desempeño. Contamos con más de doce especialistas en distintas ramas, como en las divisas, las finanzas, la economía, la estrategia económica, con hombres de mexicanos y mexicanas que tienen un amplio conocimiento de los temas de los que hablas en sus secciones. Es un programa sencillo y divertido incluso, conducido por Eduardo Torreblanca Yax, con un largo trayecto en el manejo de temas, tanto en la radio como en la televisión y diarios especializados. Concedernos el privilegio de poderle informar con temas que además son analizados por especialistas. No hay programa así en México, no se necesitan dos, con Entorno al Dinero basta. De lunes a viernes, en estos canales de televisión y en nuestras plataformas sociales serán siempre bienvenidos y bienvenidas, Entorno al Dinero. Iniciamos ya el programa de Entorno al Dinero, con la conducción de Eduardo Torreblanca Yax y la final del programa de Entorno al Dinero. Entorno al Dinero es un programa de televisión que se transmite todos los días de lunes a viernes, de las seis a las ocho de la mañana. Trata temas de economía, finanzas y negocios y de la política en su relación con nuestra economía y su desempeño. Contamos con más de doce especialistas en distintas ramas, como en las divisas, las finanzas, la economía, la estrategia económica, con hombres de mexicanos y mexicanas que tienen un amplio conocimiento de los temas de los que hablas en sus secciones. Es un programa sencillo y divertido incluso, conducido por Eduardo Torreblanca Yax, con un largo trayecto en el manejo de temas, tanto en la radio como en la televisión y diarios especializados. Concédanos el privilegio de poderle informar con temas que además son analizados por especialistas. No hay programa así en México, no se necesitan dos, con Entorno al Dinero basta. De lunes a viernes, en estos canales de televisión y en nuestras plataformas sociales serán siempre bienvenidos y bienvenidas, Entorno al Dinero. Gracias. 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 En torno al dinero es un programa de televisión que se transmite todos los días de lunes a viernes, de las seis a las ocho de la mañana. Trata temas de economía, finanzas y negocios y de la política en su relación con nuestra economía y su desempeño. Contamos con más de 12 especialistas en distintas ramas, como las divisas, las finanzas, la economía, la estrategia económica, con nombres de mexicanos y mexicanas. Es un programa sencillo y divertido incluso, conducido por Eduardo Torreblanca Yax, con un largo trayecto en el manejo de temas tanto en la radio como en la televisión y diarios especializados. Concédenos el privilegio de poderle informar con temas que además son analizados por especialistas. No hay programa así en México. No se necesitan dos. Con Entorno al Dinero basta. De lunes a viernes, en estos canales de televisión y en nuestras plataformas sociales serán siempre bienvenidos y bienvenidas. Entorno al Dinero. ¡Gracias! 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 Iniciamos ya el programa de Entorno Entorno al Dinero es un programa de televisión que se transmite todos los días de lunes a viernes de las seis a las ocho de la mañana. Trata temas de economía, finanzas y negocios y de la política y su relación con nuestra economía y su... ...con más de doce especialistas en distintas ramas, como en las divisas, las finanzas, la economía, la estrategia económica, con hombres de mexicanos y mexicanas que tienen un amplio conocimiento de los temas de los que hablas en sus secciones. Es un programa sencillo y divertido incluso, conducido por Eduardo Torreblanca Yax, con un largo trayecto en el manejo de temas, tanto en la radio como en la televisión y diarios especializados. Concédanos el privilegio de poderle informar... ... ...analizados por especialistas. No hay programa así en México. No se necesitan dos. Con Entorno al Dinero basta. De lunes a viernes, en estos canales de televisión y en nuestras plataformas sociales, serán siempre bienvenidos y bienvenidas. Entorno al Dinero. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es Entorno al Dinero. ¡Gracias! ...de televisión que se transmite todos los días de lunes a viernes, de las seis a las ocho de la mañana. Trata temas de economía, finanzas y negocios y de la política en su relación con nuestra economía y su desempeño. Contamos con más de doce especialistas en distintas ramas, como las divisas, las finanzas, la economía, la estrategia económica, con hombres de mexicanos y mexicanas que tienen un amplio conocimiento de los temas de los que hablas en sus secciones. Es un programa sencillo. Esto es Entorno al Dinero. Conducido por Eduardo Torreblanca Yax, con un largo trayecto en el manejo de temas, tanto en la radio como en la televisión y diarios especializados. Concédanos el privilegio de poderle informar con temas que además son analizados por especialistas. No hay programa así en México. No se necesitan dos. Con Entorno al Dinero basta. De lunes a viernes, en estos canales de televisión y en nuestras plataformas sociales, serán siempre bienvenidos y bienvenidas. Entorno al Dinero. No. 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 No En torno al dinero es un programa de televisión que se transmite todos los días de lunes a viernes de las 6 a las 8 de la mañana. Trata temas de economía, finanzas y negocios y de la política en su relación con nuestra economía y su desempeño. Contamos con más de 12 especialistas en distintas ramas, como las divisas, las finanzas, la economía, la estrategia económica, con hombres de mexicanos y mexicanas que tienen un amplio conocimiento de los temas de los que hablas en sus secciones. Es un programa sencillo y divertido incluso, conducido por Eduardo Torreblanca Yax, con un largo trayecto en el manejo de temas tanto en la radio como en la televisión y diarios especializados. En torno al dinero basta. De lunes a viernes, en estos canales de televisión y en nuestras plataformas sociales serán siempre bienvenidos y bienvenidas en torno al dinero. Gracias. 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 En torno al dinero es un programa de televisión que se transmite todos los días de lunes a viernes de las seis a las ocho de la mañana. Trata temas de economía, finanzas y negocios y de la política en su relación con nuestra economía y su desempeño. Contamos con más de doce especialistas en distintas ramas, como las divisas, las finanzas, la economía, la estrategia económica, con hombres de mexicanos y mexicanas que tienen un amplio conocimiento de los temas de los que hablas en sus secciones. Es un programa sencillo y divertido incluso, conducido por Eduardo Torreblanca Yax, con un largo trayecto en el manejo de temas, tanto en la radio como en la televisión y diarios especializados. Concédanos el privilegio de poderle informar con temas que además son analizados por especialistas. No hay programa así en México. No se necesitan dos. Con En Torno al Dinero basta. De lunes a viernes, en estos canales de televisión y en nuestras plataformas sociales serán siempre bienvenidos y bienvenidas en Torno al Dinero. Gracias. 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 En Torno al Dinero es un programa de televisión que se transmite todos los días de lunes a viernes de las seis a las ocho de la mañana. Trata temas de economía, finanzas y negocios y de la política en su relación con nuestra economía y su desempeño. Contamos con más de doce especialistas en distintas ramas, como en las divisas, las finanzas, la economía, la estrategia económica, con hombres de mexicanos y mexicanas que tienen un amplio conocimiento de los temas de los que hablas en sus secciones. Es un programa sencillo y divertido incluso, conducido por Eduardo Torreblanca Yax, con un largo trayecto en el manejo de temas tanto en la radio como en la televisión y diarios especializados. Concédanos el privilegio de poderle informar con temas que además son analizados por especialistas. No hay programa así en México, no se necesitan dos, con En Torno al Dinero basta. De lunes a viernes, en estos canales de televisión y en nuestras plataformas sociales serán siempre bienvenidos y bienvenidas en Torno al Dinero. ¡Gracias! 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 En Torno al Dinero es un programa de televisión que se transmite todos los días de lunes a viernes, de las seis a las ocho de la mañana. Trata temas de economía, finanzas y negocios y de la política en su relación con nuestra economía y su desempeño. Contamos con más de doce especialistas en distintas ramas, como las divisas, las finanzas, la economía, la estrategia económica, con hombres de mexicanos y mexicanas que tienen un amplio conocimiento de los temas de los que hablas en sus secciones. Es un programa sencillo y divertido incluso, conducido por Eduardo Torreblanca Yax, con un largo trayecto en el manejo de temas, tanto en la radio como en la televisión y diarios especializados. Concédanos el privilegio de poderle informar con temas que además son analizados por especialistas. No hay programa así en México, no se necesitan dos, con En Torno al Dinero basta. De lunes a viernes, en estos canales de televisión y en nuestras plataformas sociales serán siempre bienvenidos y bienvenidas en Torno al Dinero. Estímulo de Eduardo, apreciado el auditorio. Gracias. 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 En torno al dinero es un programa de televisión que se transmite todos los días de lunes a viernes de las 6 a las 8 de la mañana Trata temas de economía, finanzas y negocios y de la política en su relación con nuestra economía y su desempeño Contamos con más de 12 especialistas en distintas ramas como las divisas, las finanzas, la economía, la estrategia económica con hombres de mexicanos y mexicanas que tienen un amplio conocimiento de los temas de los que hablas en sus secciones Es un programa sencillo y divertido incluso Conducido por Eduardo Torreblanca Yax Con un largo trayecto en el manejo de temas tanto en la radio como en la televisión y diarios especializados Concédanos el privilegio de poderle informar con temas que además son analizados por especialistas No hay programa así en México No se necesitan dos Con en torno al dinero basta De lunes a viernes en estos canales de televisión Y en nuestras plataformas sociales Serán siempre bienvenidos y bienvenidas En torno al dinero Iniciamos ya el programa de En torno al dinero Con la conducción de Eduardo Torreblanca Yax Y la co-conducción de Miriam Gutiérrez La manera más sencilla y accesible de abordar los temas que tienen que ver con la economía Las finanzas y el mundo de los negocios Los elementos que influyen en el acontecer del complejo escenario del dinero en un contexto global Donde lo que sucede en un lugar de la tierra repercute en cuestión de segundos en muchas otras latitudes No importando lo alejado o distante de ellas Hoy La economía y las finanzas son un diminuto pañuelo con el que nos podemos limpiar la comisura de los labios O secarnos una lágrima cuando el contexto lo amerita En torno al dinero Una forma irreverente de ver la realidad O de divertirse con ella ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenido a En torno al dinero En esta mañana de miércoles 31 de mayo del 2023 Con el gusto y el entusiasmo de siempre Estamos trabajando para usted en circunstancias atípicas Mire usted, tengo que aclararle que estamos transmitiendo a través del piso 40 del World Trade Center Gracias a una, digamos, operación profesional De los ingenieros que están relacionados con la plataforma La que regularmente imprimos para que reproduzcan nuestras audiencias Y porque, bueno, en México las cosas no son siempre como deben de ser Es decir, nosotros para realizar nuestro diario trabajo Tenemos no una, sino dos plataformas de alimentación de streaming Para el servicio de internet Que nos permite, además, deben de ser robustos Para evitar que se vaya a pachetear Decimos nosotros la señal Digamos, servicios robustos de internet No uno, sino dos Como dicta, digamos, la razón Y la precaución profesional Y, bueno, resulta que los dos Los dos No están dando el servicio Los dos llevan ya dos días con este En que no dan el servicio Ni acuden, ni dan razón Y nada más reciben la queja Dicen, sí, ya vamos a ir hoy Y no viene No van correctamente Así es que Pues advertimos Les anticipamos Que estamos trabajando a través de una De una plataforma que no conocemos Pero con la asesoría Y en la buena disposición De nuestros amigos Allá en el piso 40 de Central FM Muchas gracias Esperemos que lleguemos a buen término En esta señal que estamos haciendo Ustedes nos ayudarán Si nos indican cómo se ve Pero también nos ayudarán mucho más Si nos tienen cierta paciencia Así es que por lo pronto Bienvenidos en torno al dinero Muchas gracias a las personas Una disculpa Porque ayer no pudimos cubrir las dos horas Y bueno pues Vamos a saludar por lo pronto A Miriam ¿Cómo estás Miriam? ¿Qué tal Lalo? Muy buenos días Buenos días a todo nuestro auditorio Gracias por estar con nosotros Bienvenidos Saludos al piso 40 Con mucho cariño Y aquí pues echándole muchas ganas Para que esto salga adelante Porque nos dicen por acá Por YouTube y por Face Que nos han extrañado mucho Muchas gracias Muchas gracias Nosotros también a ustedes Aunque sí se siente raro Digamos estar en una plataforma Que no es la que usamos regularmente Y entonces uno dice Oye me ves Oye tú me ves Y oye tú me escuchas Y por dónde nos vamos a coordinar Pero bueno Con una buena actitud Y buen sentir el humor Pues saldremos adelante En las dos horas de transmisión Así es que con mucho gusto Y sobre todo un agradecimiento A los técnicos A los ingenieros De la cuestión técnica En Central FM Que muy gentilmente Nos han prestado Desde ayer Todas las instalaciones Para que podamos transmitir Desde el piso 40 Del World Trade Center Así es que no estamos Acostumbrados A hacer esta maroma Con estas plataformas Pero aprendemos Con mucho gusto Miriam Te ves muy bien Con esa camiseta de Yoki Muchas gracias Pues sí Aquí ya ves Componiendo La Este también La parte de atrás Que no estamos Acostumbrados a Sí Esta cámara Pero bueno Por aquí también Mira en Facebook Alguien nos dice Valente precisamente Nos decía Este Dice Que bueno Nos avisas Que tal Esta plataforma Que estamos utilizando Se llama Starlink ¿Verdad? Dice Nos avisan Que tal la plataforma Dice Te vas a ser socio De Elon Musk Es lo que dice Valente Que le digamos Brincosiera Brincosiera No Se llama StreamYard ¿No? StreamYard Tiene algunas Funcionalidades Que no tiene Zoom Pero al parecer Este Bueno Mire Para que adelantamos Vísperas Vamos a desarrollar El programa A lo largo De esta emisión Y ya le decimos Al último O le decimos Mañana Cómo nos sentimos Con esta plataforma Pero siempre es bueno Conocer algo nuevo ¿No? Así es Y decir que Con mucho gusto Estamos aquí Con ustedes Así es que Vamos Vamos con Quienes cumplen Santo hoy Pues fíjate que el día De hoy Es día De Félix Pero no cualquier Félix Félix de Nicosia Que era un fraile Capuchino Así es que Felicidades A todos los Félix Hoy no va Félix Cortés Camarillo Pues Va Para saber Para saber Para saber Bueno A los Félix El Gato Me acuerdo De Félix El Gato Este Y por ahí Hay un portero Que se llamaba Félix O algún futbolista Que se llamaba Félix A todos los Félix Nuestras más sentidas Felicitaciones No sé si tengamos El conjunto musical Si logró conectarse A la red Si no Por lo pronto Si no está Yo con mucho gusto Se la chiflo Y no le estoy Mandando un mensaje Oculto Por debajo De la mesa Así es que Muchachos Felicidades Félix Muchachos A la una A las dos Y a las tres Ahí está Muchas felicidades Gracias Vamos con las efemérides Lalo Un día como hoy Un 31 de mayo Pero ya hace 70 años En 1970 Se inaugura En el Estadio Azteca El Mundial de México 70 Fíjate que allí Se enfrentaron Las elecciones de México Y de la Unión Soviética Y aquel partido Pues permanece En la memoria colectiva Porque fue el primero Con tarjetas Cambios Y transmitidos Por televisión A color En la historia De las copas Del mundo Luego ya Más tarde En el año 2000 En la efeméride De hoy Muere Tito Puente Músico estadounidense De mambo Salsa Huachaca Jazz Jazz Afrocubano Y jazz Latino Y también Un día como hoy Un 31 de mayo Pues realmente Se conmemora El Día Mundial Sin Tabaco Este día fue creado Perdón Por la Organización Mundial De la Salud Para compartir Los efectos nocivos Y letales Del consumo Del tabaco En exceso Así como los efectos Que podemos tener Al exponernos Precisamente Al humo Del tabaco Así es que la invitación Es para que Dejen De fumar Ay muchas gracias Lalo Es que Te está teniendo Problemas Escucho un ruido Y casi no No te escucho bien No sé que sea Pero yo te haya escrito Pues muchas gracias Gracias Lalo Algo Algo entendí De que me felicitabas ¿Verdad? No Ahora sí Ya no te escucho Nada ¿Tú crees? No sé Tengo algún problema Que no escucho A Lalo Pero muchas gracias Gracias a ustedes A mis compañeros Gracias a todo el equipo Muchas gracias No te oigo Lalo Perdón Tengo encendido Mi micrófono Pero no No te escucho No soy yo Porque Si te estaba Escuchando Perfecto No sé Qué pase Espero que tú Me escuches bien Si me escucha Lalo No No escucho A Lalo FEMSA FEMSA Suprema Corte Suprema Corte de Justicia De la Nación Prohíbe al SAT Verificar identidad De particulares SAT detecta Que 83% De los grandes Contribuyentes Incumplió Con entrega De reportes De controles Volumétricos La Secretaría La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Y Transportes Entrega a Sedena El título De asignación Del Tren Maya El presidente El presidente López Obrador Respalda Pacto de Paz Con grupos Del crimen Organizado Propuesto Por madre Buscadora INE Acredita A 153 Visitantes Extranjeros Para observar Elecciones En Estado De México Y Coahuila El próximo Domingo El secretario De Turismo Miguel Torruco Marqués Inaugura En Mazatlán El acuario Mar de Cortés El más grande De América Latina Valkirico Pueblo De Tlaxcala Que por su aspecto Medieval Emula A la Toscana Italiana Es el primero En recibir El nuevo Distintivo Denominado Reinos De México América Latina Y el Caribe Viven crisis En cámara lenta Advierte La Comisión Económica Para América Latina Y el Caribe Legisladores Republicanos De La La Dura Piden destitución Del presidente De la Cámara De Representantes Kevin McCarthy Por acuerdo De techo De deuda Confianza Del consumidor En Estados Unidos Disminuye En mayo A mínimo Desde el pasado Mes de noviembre Goldman Sachs Prepara nuevos Despidos Asegura The Wall Street Journal Bien Mire usted Y espero que ya me Ya me escucho Este Mire usted Hoy tendremos Un poco más adelante A Sergio Sánchez Hablando De algo peor Que una multa En el terreno Específico De las políticas Fiscales Después tendremos Ernesto Farril Santoscoico En el análisis Comprometido De cada día Mírcoles Tendremos a Juan Carlos Nava También un poco más adelante En algunos minutos más Hablando de las De los temas financieros Globales Y cómo impactan A nuestro país También tendremos A Xiu Tenorio Hacia en el inicio De la segunda Ola de transmisión Hablando de lo que Está sucediendo En el contexto Preelectoral En Coahuila Y el Estado de México Después tendremos Una entrevista Realizada ayer Por la tarde noche Con Javier Martínez Director operativo Del CEMDA Hablando del Tren Maya Y las dificultades Que tienen Con esa obra Emblemática Del gobierno Capitalín Del gobierno Del gobierno Federal Y después tendremos A Yamil de Moncada Hablando De una opción Para que quienes Están en México Y son profesionistas Independientes O trabajadores Independientes O quienes están En Estados Unidos En Canadá En otras partes Del mundo En Europa En Dubái En donde sea Puedan Ir formando Aportando Al IMSS Lo que sería Posteriormente Su servicio Garantía de su servicio Y sobre todo De la pensión O jubilación Así es que Quédense con nosotros También estará Miriam Gutiérrez Hablando de finanzas Personales Y vamos Y vamos Si es posible Con los encabezados De los diarios Que tienen Circulación Presumiblemente Nacional Eti Robo de huachicol Robo de huachicol Por la guardia Junto Junto con los titulares Junto con los titulares De Sedena Ordena a Morena Que sus aspirantes Cesen campañas Promoverse Podría afectar La equidad interna Y los comicios De 2024 El financiero Repunta De 25.4% En captación Tributaria En abril Secretaría De Hacienda Y Crédito Público Apuntar A ingresos La recaudación De ISR E IVA Disminuyó El gasto 8.1% El economista Costo Del servicio De la deuda Creció 53% En el primer Cuatrimestre Señala La Secretaría De Hacienda El mayor incremento Para ese periodo Desde hace 28 años El heraldo De México Inicia Veda Tras 50 días De campaña Ruta 2023 Los candidatos Y candidatas En el Estado De México Y Coahuila Celebran Hoy sus actividades De cara A la elección Del domingo El Sol De México Matan A funcionario Aduanal De Manzanillo Denunció Amenazas Sergio Martínez Llegó hace dos semanas A uno de los principales Puertos del país Reporte Índigo Arma De doble filo Desde hace Varias Campañas Electorales Las redes Sociales Se convirtieron En el arma Y el escenario De los políticos Que aspiran A un cargo De elección Popular Sin embargo Un número Limitado De ellos Las utiliza De manera Exitosa La razón De México Morena Alinea Sus satélites Con amagos Sobre el 24 Pero se revelan Candidatos Ahora Ahora PT De clina En favor De Guadiana En Coahuila Están aquí Los encabezados De este miércoles Lalo Muchas gracias Muchas gracias Letty Tenemos saludos Miriam Si Lalo Tenemos saludos De nuestro auditorio Ya desde muy temprano Nos están Saludando Y fíjate Que nos dicen Tanto en YouTube Como aquí En Facebook Bueno te voy a leer Un poquito Francisco Castillo Nos saluda Desde muy temprano Gracias José Enrique Florinaba También Gracias a Florinaba Jesús Aceves Desde Zapopan Están en 15 Y van a llegar A 34 centígrados Valenete Nos saluda También Desde San Luis Potosí Muchas gracias Y por acá Nos dice Que Víctor García Desde León Guanajuato Están en 15 Y van a llegar A 32 Y Bet Dem Dice que nos extrañó Ayer Y nos desea Un buen día Leonardo Llamas Jiménez También nos saluda Desde Chihuahua María Enrique Termina Muchas gracias Y nos dicen Que no se escucha bien Que por ejemplo Laura Mendoza Dice Lalo no se escucha Bueno en fin Así Estamos probando Aquí estamos Pues intentando Las cosas Mabel Muñoz Buenos días Miriam Felicidades por tu cumpleaños Buenos deseos para ti Muchísimas gracias Mabel Muñoz Muchas gracias Y por acá Por YouTube También está Adolfo Villegas Miguel Rodríguez También Héctor Velásquez Está Juana Guillón Así es que Muchas gracias A todos ustedes Por saludarnos Por sus comentarios Y sus buenos deseos Muy amables Muchas gracias Miren tengan Tengan plena confianza Que en el transcurso Del programa Vamos a ir limando Algunas cuestiones Que nosotros no conocemos Con una plataforma Que es nueva Para nosotros Pero miren Con confianza Le digo De que en el transcurso Del programa Vamos a ir ajustando Las cosas Por ejemplo Hace un momento Se me fue el audio Yo no sé por qué Cancelé el micrófono Y me costó trabajo Volverlo a activar Porque no conozco La plataforma Pero bueno Poco a poco Lo haremos Y lo haremos correctamente Si les parece bien Vamos a una pausa En la pausa Dentro de la pausa Vamos a dar lectura A la columna De Carlos Loret de Mola Y regresamos Con el clima Aquí en En torno al dinero Esto es En torno al dinero Con Eduardo Torreblanca Y Miriam Gutiérrez Hacemos una pequeña pausa Y continuamos Ahí ya ¿Verdad? Sí Puedo leer Ok Me voy con la columna De Carlos Loret de Mola Historias de reportero Que publica el periódico El Universal El día de hoy Carlos Loret titula Su columna Los USBs de Morena Y escribe Lo siguiente Morena Está operando Su maquinaria electoral En Estado de México Y Coahuila Gracias a información Facilitada ilegalmente Desde el gobierno federal La plataforma Dice Loret de Mola Que contiene El padrón único De beneficiarios De los programas Sociales federales Envía en tiempo real La información A la dirigencia Nacional de Morena Para que la utilice A su favor En las elecciones Del 4 de junio Según coinciden Fuentes del gobierno Y del partido En el poder La ley Prohíbe el uso De programas Del gobierno Para favorecer A un partido Dice Carlos Loret de Mola El sistema Donde se capturan Los datos personales De los 30 millones De beneficiarios De los programas Sociales Del presupuesto Federal Se empezó Llamando SIDER Y luego cambió A InfoSIDER El sistema Espejo Que recibe Indevidamente La información En Morena Se llama Sirena Se trata De un esquema Diseñado Por Gabriel García Carlos Torres Alejandro Peña Y Emiliano El Bicho Calderón Todos Parte de la misma Camarilla Política Que ha saltado Entre cargos De gobierno Y partido Y que tiene Como activo Principal El control De la base De datos De quienes reciben Algunos de los 18 programas Sociales De Andrés Manuel López Obrador Dice que Carlos Loret Demola Que esto ha sido Denunciado Por figuras De Morena Que se sienten Indignadas Porque están Repitiendo Los vicios Que siempre Criticaron De los 30 millones De beneficiarios A Morena Solo le interesan Los que se pueden Votar Así que lo primero Fue depurar La base Eliminar Dos millones De nombres Fantasma Y repetidos Luego quitar Los menores De edad Que no votan Y quedarse Solamente Dice Carlos Loret Demola Solamente Quedarse Con los que Tienen Credencial De elector Es decir 21 millones De nombres Completos Direcciones Secciones Electorales Y teléfonos Celulares Para todo El país Con la lista Dice Carlos Loret Demola Con esta lista Depurada Morena Convoca A sus Promotores Del voto Para hacer Tiros De precisión En vez De estar Tocando Puerta Por puerta Van directamente A la casa De los Beneficiarios Dice Lore Demola De todos Estos Programas Sociales Que son Proclives A ser Convertidos Sobre todo Cuando se echa La mano De la vieja Amenaza De que Si Morena Pierde Ellos Dejarán De recibir Estos Apoyos Es parte Ya estamos De regreso Esto es Entorno Al Dinero Con Eduardo Torreblanca Llanes Bueno y vamos Directamente a ver Cómo pinta el clima En este día Miércoles Con el capitán Juan Núñez ¿Cómo estás Capitán? ¿Qué tal Lalo? Buenos días Buenos días Al auditorio Pues vamos Al clima Primero con Estados Unidos Tormentas Eléctricas Aisladas De fuertes A severas Capaces de dañar Las ráfagas De viento Del granizo Y las inundaciones Repentinas Continuarán A través De las altas Llanuras Centrales Y meridionales Se espera Que se inicie Lluvias Dispersas Y tormentas Eléctricas Con grandes Cantidades Locales Sobre la Península De Florida Condiciones Climáticas Críticas De altas Temperaturas En el Suroeste Te doy Las temperaturas Más importantes En Chicago 23 grados En Houston También 23 grados En Los Ángeles 16 grados En Nueva York 13 grados En San Antonio 20 grados Y en San Diego 15 grados Ahora vamos a la República Mexicana Se pronostica Que la línea seca Y la corriente De chorro Subtropical Mantendrán lluvias Y chubascos Así como fuertes Vientos En el noroeste Norte Y noreste Del país Canales de baja Presión Sobre la mesa Central De la península De Yucatán Y el sureste Del país En interacción Con inestabilidad En la atmósfera Superior Y una circulación De baja presión Sobre el centro Del Golfo de México Ocasionarán lluvias Fuertes A muy fuertes Acompañadas De descargas Eléctricas Y posibles Granizadas En ambas regiones Con lluvias Ambiente cálidos En estos momentos Gracias Pedro Rivas, director general de la institución, afirmó que la digitalización y los smartphones son la clave para ofrecer mejores productos a los clientes. Negocios de Milenio, sube 4.2% producción de cigarros. Negocios de Milenio, sube 4.2% producción de cigarros pese a normativa y si hay algún otro diario que tengamos que analizar, vamos, economía del periódico La Jornada, dice ingresos y gasto público abajo de lo programado por las que trae de Hacienda y Crédito Público. Me cambias el periódico, entonces, después dice el diario El Financiero, ingresos tributarios repuntan 25.4% en abril por el impuesto sobre la renta. La captación de impuestos registró en abril su mayor alza en prácticamente tres años. Buena labor del SAT, la verdad, tenemos que reconocerlo mediante esquemas poco ortodoxos, pero ha hecho las cosas bien y ha captado recursos como requiere la circunstancia actual del gobierno de la 4.3. Después nos vamos al economista, dice Pemex dispara producción de condensados y salva indicadores de crudo. En abril la estatal reportó la extracción récord de casi 300.000 barriles diarios de esa sustancia ligera que suma su producción de petróleo, aunque se desconoce su precio si termina mezclándola, si la procesa internamente o lo exporta por separado. Pemex dispara su producción de condensados, lo vamos a mercados del Heraldo de México, dicen, legalizan a 1.4 millones autos chocolates. Este es un asunto que tendremos que atender un poco más adelante porque me imagino que la industria automotriz está parada de pestaños con esta legalización que a todas luces lo que quiere es garantizar votos para el 2024. Nos vamos a otro diario, si me lo permites, dice Finanzas del Sol de México, dice, sube 53% el pago de intereses de la deuda. El gobierno federal destinó un total de 326.672 millones de pesos para enfrentar esta obligación financiera en el primer cuatrimestre. Ahí está lo que dice el Sol de México en su sección financiera, negocios, negocios, la razón, dice, la inversión extranjera aún no refleja beneficios del nearshoring, afirman eso, lo que dice esa sección de negocios. Nos vamos a la siguiente, ¿o ya se acabó? Ya se acabó, entonces ya tenemos todo, ya cumplimos esa parte, ¿no, Miriam? Entonces, y ahora que sigue, ya mis abuelos en el grudo, ah, vamos a los mercados, vamos a los mercados. Tú tienes los datos de los mercados. Sí, nos vamos a los mercados, que la verdad es que el día de ayer cerró mixto el mercado de Estados Unidos, así es que el Dow Jones bajó 0.15%, el Standard & Poor's 500 subió 0.01%, mientras que el índice Nasdaq también tuvo una ganancia de 0.32%. En cuanto a la bolsa mexicana de valores, tuvo pérdidas la jornada del día de ayer, el índice de precios y cotizaciones bajó 1.61% hasta 53.341.85 unidades. Por su parte, el FEDCEVIVA de la Bolsa Institucional de Valores retrocedió 1.66% y llegó a 1.006.45 puntos. En cuanto a los precios de petróleo, cayeron 4% por preocupación sobre el techo de deuda. Así pues, retrocedieron. El West Texas bajó 4.40%, el Benmar del Norte también retrocedió 4.58% y la mezcla mexicana de exportación tuvo una pérdida de 4.31% y se cotizó en 62.07 dólares el barril. En las divisas, el dólar se cotizó en 17.66 pesos y el euro en 18.94 pesos y todo esto con datos del Banco de México. Muchas gracias. Le digo a usted que en estos momentos en los mercados internacionales los petróleos están cayendo de manera importante. En el caso del West Texas cae 3.22% su precio hasta 67.22, 67 dólares con 22 centavos de dólar el barril, mientras que la mezcla del Benmar del Norte referente europeo cae 2.50% hasta 71.70, 71.70 y el peso mexicano pierde .18% frente al dólar está la moneda estadounidense en 17.68 pesos mexicanos por la unidad norteamericana. Así es que ya con esto estamos listos para recibir el comentario de Juan Carlos Nava a la mitad de la semana, como todos los miércoles, hace un balance global de los temas financieros internacionales y cómo nos impactan a la economía mexicana. Estimado Eduardo, apreciado el auditorio, en los últimos días los acontecimientos más destacables en relación con la invasión rusa-Ucrania fueron, primero, se dio a conocer que Alemania entró en recesión, es el país más rico de Europa y el peligro es que arrastre a otras naciones en ese sentido. La principal causa es que los incrementos en los precios del gas y del petróleo que se han dado desde el inicio de esta guerra han afectado su economía. Segundo, el presidente Erdogan de Turquía fue reelecto por un periodo adicional de cinco años. Esto se considera negativo porque su opositor habría facilitado las presiones a Rusia para que saliera de Ucrania. Recordemos que Turquía es parte de la OTAN, pero el presidente Erdogan es amigo de Putin y ha obstaculizado muchas políticas en su contra. Y tercero, Moscú fue atacado por drones, fue bombardeado por drones hace apenas unas semanas. El mismo Kremlin fue bombardeado por otros dos drones. Y el territorio de Belgorod, dentro de Rusia, fue atacado por los mismos rusos, por fuerzas rusas que están en contra del presidente Putin. Mientras tanto, el dólar índex subía hasta los 104.5. Esto por el nerviosismo que crean las negociaciones sobre el pecho de deuda en el Congreso. El día de ayer, el comité de reglas de la Cámara Baja accedió a pasar, a pasarlo al pleno, apenas con siete a seis votos, y después pasará al Senado, y el Senado tiene que aprobarlo antes del día lunes, que es el día en que caería en default Estados Unidos. Este acuerdo no incluye ningún recorte a los apoyos que se le dan a Ucrania por parte de Estados Unidos. Finalmente, antes del contraataque, que ya el presidente Volodymyr Zelensky dijo que lo tenía listo, va a ser crucial este contraataque, podemos decir que el presidente Putin está desesperado, incluso amenazó con escalar la guerra, si Inglaterra seguía proveyendo de armas a Ucrania. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, gracias Juan Carlos Nava en su balance semanal. Bueno, pues, permítanme antes de ir a una pausa, agradecer a las personas, Miriam, que muy gentilmente a través del WhatsApp nos están comunicando. ¿Cómo va? Él dice, ahí van, ahí van, ya hay mejorado. Pues sí, imagínense, llevamos 30 minutos y ya más o menos dominamos la plataforma. Así es que, Daniel Dorado, muchas gracias por saludarnos, estimado doctor desde Torreón, Coahuila. Gracias, Adolfo Villegas, Adolfo eres muy amable, todavía no llega Ernesto Fález Santos Coy. Yo no sé si pueda meterse a esta nueva plataforma, porque la tecnología, sí, la tecnología, la tecnología para Ernesto no es lo suyo. Pero bueno, Eduardo de Jesús, desde Aguascalientes, muchísimas gracias, Eduardo. Juan Aguillón, muchas gracias desde Querétaro, muchas gracias a Pedro Guerrero, desde Monterrey. Gracias, Pedrito. Un abrazo a David Nieto, siempre David presente. Muchas gracias, David. Laura Mendoza, Laurita, 15 centígrados, inicia el día allí en Querétaro. Maribel Toro Gallón, desde la Florida, Estados Unidos. Gracias, Maribel. No te he podido contestar a través del WhatsApp, pero lo hago por este conducto. Muchas gracias. Estamos muy ocupados porque, muertos de miedo porque esta plataforma no la conocemos. Estamos transmitiendo desde el piso 40. Gracias, Ernesto Méndez. Gracias a Juan Núñez. Ayer se portó muy bien, como siempre. Y también muchísimas gracias de manera muy especial a los ingenieros, a los especialistas en temas de audio y video que se encuentran en el piso 40, que nos han recibido en su sede y nos han aportado esta plataforma para que podamos transmitir las dos horas completas desde aquí, sin que tengamos que dividir la señal. Muchas gracias, muchas gracias especialmente al señor Víctor Rodríguez y, por supuesto, a Rafael. Y muchas gracias a todos ustedes. Y Sergio Torres, Rocío López Beraza, en la Ciudad de México. Así es que vamos a una pausa y en la pausa vamos a dar lectura a la columna de Francisco García. Si regresamos, estamos en Torno al Dinero. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Le damos lectura a la columna de Arsenal de Francisco García, que publica el periódico Excelsior el día de hoy y la titula El informe de las Fuerzas Armadas y el contraste con la realidad. Y escribe lo siguiente Francisco García. El primer informe semestral de la Fuerza Armada Permanente sobre las tareas de seguridad pública, presentado ayer en el Senado por integrantes del Gabinete de Seguridad, es poco autocrítico, muy autocomplaciente y carece de indicadores sobre derechos humanos. En sus conclusiones, fíjese usted, presume que con el apoyo del Ejército y la Marina se ha contenido a la delincuencia y se ha impulsado la reconstrucción de la paz. ¿Dónde? Se pregunta García, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Guerrero, Chiapas, Estado de México, Somora, Sinaloa, Baja California, Colima, San Luis Potosí, Zacatecas. El Gabinete de Seguridad acudió por primera vez ante la comisión bicameral creada en diciembre pasada para dar seguimiento a las tareas de seguridad pública que realizan las Fuerzas Armadas. Dice Garfías que en sentido contrario a lo que dice el informe, en estos días nos enteramos, y son datos oficiales, que en lo que va del gobierno de López Obrador se contabilizan 156.145 homicidios dolosos. Son más de los que ejecutaron en todo el sexenio de Peña Nieto, que fueron 156.066, y el de Felipe Calderón, donde fueron 120.463. Y todavía nos falta un año, cuatro meses, para que López Obrador se vaya, es lo que dice Garfías. Pero el informe entregado a la comisión bicameral presume en sus conclusiones. El miedo al delito dejó de ser una de las tres principales preocupaciones de la población. Los índices delictivos... Ya estamos de regreso. Esto es Entorno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bien, gracias a todos ustedes por estar con nosotros y ayudar a que vayamos afinando poco a poco la emisión a lo largo de los siguientes minutos. Muchas gracias. Estamos transmitiendo desde el piso 40 del World Trade Center. Hemos cambiado nuestro lugar de centro operativo. Hemos adoptado una nueva tecnología que no conocíamos. No nos ha ido mal, ¿verdad, Miriam? No, ahí la llevamos, ahí la llevamos, es lo que nos comentan aquí. Yo tengo muchísimos saludos por ambas partes. De veras, muchas gracias por sus comentarios. Y pues la verdad es que nos ponen así como dedito para arriba, apoyándonos y diciéndonos que qué bueno que estamos al aire, que eso es lo importante y que nos felicitan porque pues le estamos echando muchas ganitas. Muchas gracias, muchas felicidades a Miriam, ¿no? Que ayer fue su cumpleaños, ¿número qué es? ¿17 o 18? Ya perdí la cuenta. Yo también, caray. Sí, ¿verdad? ¿Para qué, para qué, para qué? Bueno, si les parece bien, no sé si está Leti lista con las columnas. Bueno, siempre está lista, pero no sé si ya pudo resolver su problema de audio que la plataforma por alguna razón la sacó y entonces ella, que es bien terca, regresó a la plataforma y ya nos tiene las columnas financieras. ¿De qué escriben, de qué temas escriben los columnistas en materia de economía, finanzas y negocios? Iniciamos con Mari Carmen Cortés. En su columna desde el piso de remates que se publica en Excelsior, comenta que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Coneval, reportó el índice de la tendencia laboral de la pobreza al primer trimestre de 2023, que hay buenas noticias, porque a pesar del aumento en la inflación y en la canasta básica, descendió 1.1 puntos porcentuales, pero dice que lo interesante sería analizar a fondo los factores por los que Hidalgo tuvo una caída de 11.6 puntos porcentuales, la Ciudad de México 6.2 y Morelos 4 puntos. Enrique Quintana, en su columna Coordenadas que se publica en el Financiero, sostiene que el presidente de la República ha fijado sus críticas en instituciones del Estado que no tienen que reportarle a él y a quienes ve como obstáculos para garantizar el éxito y la continuidad de su proyecto. Dice, primero fue el INE, luego el INAI y ahora es el turno de la Suprema Corte. López Obrador parece haber tomado la determinación de lanzarse en contra de ésta en varios planos. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios que publica el Universal, señala que la distribuidora de insumos médicos de León Manuel Bartlett Álvarez, el hijo del director general de la CFE, lo hizo de nuevo. Contra todos los escándalos mediáticos y las tres inhabilitaciones que le impuso la Secretaría de la Función Pública, cumplió este 2023 su quinto año ininterrumpido como proveedora del gobierno federal, con lo que acumula una bolsa de negocios de más de 424 millones de pesos. Y Alberto Aguilar, en su columna Nombres, Nombres y Nombres que se publica en el Sol de México, comenta que el panorama de las finanzas públicas tiende a complicarse. Ayer, la Secretaría de Hacienda dio a conocer su reporte al primer cuatrimestre y muestra que se mantiene una caída de los ingresos de 3.1% real, que a su vez obligó a ajustar el gasto contra lo programado. El IVA volvió a caer y la recaudación por petróleo se ajustó 29%. Y este es un recuento de lo que escriben hoy los columnistas del área económico-financiera, Lalo. Muchísimas gracias. Y ahora nos vamos con Sergio Sánchez. Sergio Sánchez nos habla de una multa que dicen que, bueno, un asunto que en términos fiscales él se las lleva de todas, dice que hay algo peor que una multa en el fisco. Teleauditorio, Radio Escuchas, amigos de las redes sociales y compañeros en el estudio, muy buenos días. Su amigo Sergio Sánchez lo saluda y previene con los temas fiscales más relevantes que pueden crear problemas en su economía y finanzas. En estos tiempos en donde no existe la cultura del cumplimiento y más en el ámbito fiscal, una gran cantidad de contribuyentes, personas morales, no han presentado aún la Declaración Anual por el Ejercicio 2022. Si usted es uno de esos contribuyentes, debe saber que le serán restringidos de forma temporal el uso de los certificados de sello digital. He de ahí que los problemas económicos se manifestarán, puesto que no podrá emitir CFDIs o facturas electrónicas y en consecuencia no podrá llevar a cabo operaciones con sus clientes por la venta de bienes y servicios. Traducido en español, no podrá cobrar ni obtener ingresos y en consecuencia no podrá pagar a sus empleados, al IMSS, los impuestos y menos a sus proveedores. Esta acción de la autoridad fiscal está regulada en lo establecido en el artículo 17HBIS del Código Fiscal de la Federación, en donde se señala el incumplimiento de las obligaciones fiscales para ser sancionado con la suspensión temporal de los certificados de sello digital, utilizados para emitir lo que comúnmente conocemos como facturas electrónicas. Por eso, es muy importante que las personas morales que a la fecha no hayan presentado su declaración anual, subsanen cuanto antes esta situación. Si tuviera dificultades para renovar su e-firma o firma electrónica, siendo esta necesaria para la presentación de la declaración anual, le recomiendo se acerque al SAT o a la PRODECON, quienes le proporcionarán alguna solución. Muchas gracias, gracias, gracias Sergio, gracias. Bueno, hay un asunto que tenemos que hacer como siempre, despedirnos de las plataformas que toman nuestro mensaje y los reproducen a sus respectivas audiencias. Miriam. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros, por habernos acompañado. Gracias, en verdad. Mañana los esperamos en Punto de las 6. Esperemos haber resuelto todos estos problemas técnicos. Gracias, gracias al Piso 40, mis compañeros. Un saludo y mañana en Punto de las 6 nos vemos aquí. Un agradecimiento especial al Piso 40 y a los ingenieros que nos han ayudado a transmitir dadas las circunstancias que tenemos que enfrentar en materia de malos servicios, de proveedores servicios de Internet. Pero bueno, hay un asunto que es importante que no quisiéramos pasar por alto y que queremos que nos comente el Capitán Juan Núñez con respecto a unos chinos que se despegaron muy desangelado la ceremonia de la salida de los chinos. Juan, ya verá usted las fotografías. Nos explica de qué se trata, por favor. Así es, Lalo. Pues China ha logrado este martes un nuevo hito en la historia de la conquista del cosmos. La República Popular ha puesto en órbita una misión tripulada con tres personas a bordo cuyo objetivo final será acoplarse a la estación espacial Tiangong, que significa en español Palacio Celestial, y relevar a los tres taikonautas. Fíjate, así se les llama a los astronautas. ¿Cómo? Taikonautas. Taikonautas. Taikonautas, así se les nombra. Ya ves que en Rusia son cosmonautas y en Estados Unidos son astronautas. Pues bien, estos taikonautas se acoplarán en unas horas más a la estación espacial, que es una estación espacial de China, y han pasado ahí los últimos meses estos que estaban antes. El lanzamiento del Shenzhou 16, que es el nombre oficial de la misión, supone un nuevo avance en el programa espacial chino que tiene previsto enviar una misión tripulada a la luna, fíjate, para el 2030, según anunció el lunes pasado el Ian Xiang, subdirector de la agencia espacial tripulada de China. Este martes, por primera vez, se fue lanzado al espacio un civil, porque siempre se habían mandado militares en estas misiones. Ahora es un civil que llegará a la estación también allá para hacer diferentes experimentos. Gui Haichao es un profesor de aeronáutica y astronáutica de la Universidad del Hank y realizará, como te decía, pruebas científicas durante la misión. Esto es interesante porque China logró ya en 2019 alunizar con una sonda, la Shang-Gi-4, en la cara oculta de la luna, así convirtiéndose en el primer país de conseguirlo. Fíjate, entonces ya empezaron las carreritas, Estados Unidos pretende llegar en el 2025 nuevamente a la luna. Esta es la información más importante. Qué raro que... ¿Cuándo fue el primer alunizaje? ¿En 1969? Sí, sí, no mal recuerdo, sí en junio del 69. Desde 69, no... ¿Cuántas veces hemos estado en la luna? Perdóname que pregunte esto al aire, es imposible que tú tengas esa información, pero... Tengo el dato a la mano, pero según yo recuerdo, deben ser dos misiones de los que han alunizado. Y qué raro que abandonamos la luna como propósito, y ahora, cuando regresamos, regresamos ya muy tarde, cuando ya incluso hay un aparato mandando, por cierto, maravillosa señal de la nave que llegó y del aparato este que todo terreno que está en Marte, qué impresionantes las imágenes, Sí, además con una definición muy alta. Sí, sí, sí. El sonido es impresionante. Sí, sí, definitivamente estamos avanzando mucho en tecnología, yo creo que se dejó de pensar en la luna precisamente como, fue como misión cumplida y ahora vamos por Marte, ¿no? Sí, pero bueno. Pero otros países, ahora también, que te digo, China, está también, ya va a tratar de llegar a la luna en el 2030. Bien, vamos, vamos a ir a salud porque tenemos un bonche de saludos y yo creo que es importante que cumplamos con la gentileza de quienes han soportado algunos pequeños desajustes derivados de que estamos trabajando en una plataforma que no conocemos, que es la primera vez que atendemos y que, bueno, gracias a los sabios consejos de la ingeniería del grupo de profesionales de Central FM, estamos transmitiendo ahora las dos horas. Ayer se presentó el problema de que no pudieron, no sé qué, de acoplar quién sabe qué equipo y ya no pudimos transmitir las dos horas, pero ahora ya lo estamos haciendo con algunas pequeñas dificultades, pero bueno, las vamos salvando, así es que, vamos a los saludos, Miriam. Tenemos muchos saludos los cuales agradezco, lo único que sí es que les voy a decir que ya no salimos de YouTube, ya no estamos en YouTube, así es que, yo espero que muchos de ellos hayan pasado a Facebook y que por ahí nos estén escuchando porque quiero agradecer muchas felicitaciones, gracias. Voy a leer primero los de YouTube que son Héctor Velázquez, Adolfo Villegas, Miguel Rodríguez desde Reynosa, gracias, Héctor Velázquez, Elizabeth Moreno de Juana Guillón, José Luis Calderón, también gracias, Roberto, aquí nada más dice Roberto, que nos hablan mucho del sonido, dicen que se escucha mucho eco, pero bueno, pues en eso estamos, para aquí, a María Iron Princess Red Lips, también nos saluda, Alberto Ortega Pascual, Alberto Vargas, también, también nos saluda por acá, María Iron Princess Red Lips, me manda muchas felicidades, muchas gracias, Héctor Velázquez, también me felicita, muchísimas gracias, María Elizabeth, Martínez González, también dice, ojalá que se puedan arreglar los problemas de sonido, Adolfo Villegas, dice, ya va mejorando la transmisión, Roberto Mejía, me felicita, que tengas mucha salud y bendiciones, muchas gracias, Fernando Cotra, y también felicidades, Miriam, que la pases muy feliz y alegre, muchísimas gracias, Adolfo Villegas, que pase, qué pasó, dice, se acabó la plataforma, y entró, pues otro programa, así es, bueno, así está funcionando ahorita, pero muchas gracias a todos ustedes por sus saludos, en Facebook también, infinidad de comentarios y de saludos que en un ratito les leemos, si no, luego, ¿qué hacemos? Bien, muchas gracias, gracias, mire, poco a poco, después a mí me desconcierto porque dicen, el tornillo está mal, pero ya lo corregimos, entonces yo no sé si ya lo corregimos, pero bueno, decían que tenemos una redundancia, como aquí, por ejemplo, ya no traigo audífonos, entonces yo no sé cuál es el volumen necesario para que no se retroalimente con este micrófono que tenemos aquí, ¿no? Mire, entonces, es muy sensible, entonces se puede retroalimentar y hay que estar graduando poco a poco las cosas, pero bueno, ya nos está saliendo, así es que, si te parece bien, hacemos una pausa, me dicen ya, Shutenorio, que ya llegó a la sala, que es otra de las innovaciones que nosotros no vemos, quién está en la sala y en la otra plataforma donde nosotros trabajamos, ¿cómo estás, Shutenorio? ¿Qué tal? Muy buen día, gusto estar con ustedes. ¿Qué bien te ves en esta plataforma? ¡Ay, este Ernesto Fárez Santoscoy, qué gusto me da Ernesto! Hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a una pausa rápidamente y aprovechamos, Shutenorio, si no te incomoda, que pasemos primero con Ernesto Fárez Santoscoy y después tú nos dejas lo que está sucediendo en el ámbito político, que es muy delicado lo que está sucediendo, sobre todo para Morena, así es que no dirá Tomás, vamos a una pausa, y regresamos con Ernesto Fárez Santoscoy y con Shutenorio. Con mucho gusto. Esto es En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos ahora con la columna Jaque Mate que Sergio Sarmiento publica en Reforma y titula hoy Castigo a traidores. Escribe, así como el Partido Verde abandonó de última hora a su candidato al gobierno de Coahuila, Lenín Pérez, ayer el Partido del Trabajo anunció lo propio con Ricardo Mejía Verdeja. Tanto Lenín como Mejía han declarado que se mantienen en la contienda. Las boletas ya están impresas y los votos a favor de ambos serán legales. Es claro que Morena y el presidente López Obrador ejercieron una fuerte presión sobre los líderes nacionales del Verde y el Partido del Trabajo para abandonar a sus candidatos. Estos retiros no modificarán demasiado el resultado de la elección de este domingo. Manolo Jiménez respaldado por el PRI, el PAN y el PRD tiene una ventaja demasiado grande. Aún con el efímero apoyo del PDEM y el PT, Armando Guadiana de Morena difícilmente podrá remontar. La cuarta transformación sin embargo ha querido castigar a los traidores. Dice Sarmiento que el presidente exige lealtad absoluta y tanto el PDEM como el PT entienden que su futuro político está íntimamente ligado a su alianza con Morena. Están tomando decisiones que los afectan en lo local en el afán de no tener un enfrentamiento con el primer mandatario. López Obrador sin embargo también necesita a sus satélites. AMLO tiene una muy saludable popularidad 60% en la encuesta de reforma pero eso no le garantiza arrasar en las elecciones de 2024 como quiere. Un 39% de la población desaprueba su gestión. Hoy cuenta con mayorías absolutas en las cámaras del Congreso pero quiere mayorías calificadas de dos terceras partes para enmendar la Constitución a voluntad y acabar como ha anunciado con el Poder Judicial independiente. No será fácil. Dice Sarmiento López Obrador se queja constantemente de nuestro sistema democrático pero este le permitió llegar a la presidencia en 2018 con un partido que apenas obtuvo su registro en 2014. Sin embargo aunque él mismo recibió 53.19% del voto Morena estuvo muy lejos de ese resultado. El partido consiguió 38.8% en la elección para diputados federales sus aliados el PT y el partido Encuentro Social 5.08 y 2.5 respectivamente. En total la alianza logró 46.38% que se tradujo en 191 diputados para Morena 61 para el PT y 56 para el PES que perdió su registro pero no sus legisladores. y hasta aquí parte de lo que escribo hoy Sergio Sarmiento en su columna que se publica en Reforma. Ya estamos de regreso esto es En torno al dinero con Eduardo Torreblanca Bien Juan estaba marcándole a Juan estaba mandando un mensaje a Juan perdón Ernesto Santos Coy buenos días cuál será tu tema que nos expones en esta mañana Sí muy buenos días bueno básicamente dos temas rápidos uno es las cifras de recaudación al primer cuatrimestre porque acaba de darse una nota sobre el mes de abril en sí pero en el cuatrimestre hay un incremento del 25% en la recaudación fiscal y dentro de esa impuesto sobre la renta trae un incremento del 32% esto nos está dando una buena noticia digamos en cuanto a que el gobierno está pudiendo recaudar ante un gasto creciente pero además también están haciendo su ejercicio al estilo los gobiernos anteriores no hay mucho ejercicio del gasto entonces al final de cuentas las cifras fiscales no no parecen tener grandes problemas por lo pronto para este año en segundo lugar en una encuesta de City Group Panomex entre analistas del sector privado se ve que la mayoría de los analistas está pensando en que va a haber una baja en la tasa de Banco de México o dos a finales de este año mientras que el lunes pasado comentábamos en este espacio que las posibilidades de que la Reserva Federal pudiera tener que incrementar la tasa de interés de nueva cuenta va en aumento y esto en primer lugar porque se llegó el fin de semana a un acuerdo entre el líder republicano McCarthy y el presidente Biden que se va a votar hoy en el Congreso norteamericano y por lo tanto pues ya no hay temor de que si Estados Unidos va a entrar a una fase de impagos o de falta de la deuda sería catastrófico a nivel global y en segundo lugar porque los datos de inflación al consumidor un índice de inflación del gasto del consumidor que es el índice favorito de la Reserva Federal pues tuvo un incremento importante tanto en su índice general como en el indicador subyacente en el mes de abril y pues está teniendo movimiento al alza en los datos anuales de los últimos 12 meses a un nivel del 4.4% en inflación general y 4.7% en inflación subyacente adicionalmente el gasto del consumidor donde viene este índice de inflación aumentó 0.8% en un solo mes que da algo así como 6% anual y nos estaría diciendo que el gasto del consumidor norteamericano de nuevo está desbocado y lo mismo se observa en todo el mundo en los indicadores PMI se están saliendo ahora los indicadores unos valores de mayo en China el indicador de manufactura está en 48 unidades que implica que hay contracción en la manufactura en China y que eso tiene que ver con la relocalización de plantas y las restricciones contra un precio norteamericano y adicionalmente el indicador de servicios está todavía sin 4 unidades todavía un mercado es más o menos el mismo que se recibe en todo el mundo todavía los mercados en los países andan fuertes pero la manufactura a nivel global está de capital de país ¿qué es lo que? Bien muchas gracias importante ¿no? el asunto de la recaudación fiscal Sí pues nos ha sido sorprendente lo que se ha hecho en materia fiscal este año y con la salida de la señora Buenrostro no sabía quien tenía que esta recaudación pudiera estar saliendo Pero bueno finalmente quien quedó era parte del equipo de Raquel ¿no? Era el encargado de grandes recaudadores Sí Y es exactamente donde están apuntando Está bien yo creo que hemos criticado de manera muy importante la acción de la 4T yo creo que tendríamos que pues reconocer también que en donde se hacen bien las cosas pues hay que mencionar no le podemos regatear al gobierno cuando hace algo bien el decirlo y decirle bueno qué bueno que está recaudando qué bueno que aumente perdón No todo se hace bien Bueno De hecho las cifras de nada más del mes de abril han caído porque en grandes contribuyentes los últimos días no sirvió la plataforma para los dictámenes fiscales Sí Y entonces el Instituto Mexicano de Contreras Públicas ha buscado una prórroga no sé a qué se haya llegado pero digamos que las fallas en las plataformas también han afectado la contribución de los grandes cautelos Claro y no quería reconocer esa falla del gobierno federal no porque estaban diciendo bueno darnos la prórroga en virtud de que tu plataforma no funcionó y decían no no si funcionó si funcionó y no quería pero bueno qué bien que lo hacían Ernesto muchas gracias te mando un abrazo y un agradecimiento muy especial muchas gracias Gracias a ustedes también un saludo a Shute a Shute ¿Cómo estás Shute? Felicidades a Miriam también Claro Muchas gracias Shute ya que andamos en esa Shute no te vayas a salir Ernesto porque estás a cuadro después estas plataformas tienen su chiste a mí me sorprende me sorprendió mucho que al parecer hasta donde yo entiendo el candidato del PT en Coahuila llegaron a algún acuerdo en el centro del país y dijeron a ver hijo te bajas cabrón porque va a ir el de morena y el tipo está que bueno qué le digo a usted que le mienta a la madre a quien se deje está muy molesto y yo no sé si este asunto acaba afectando de manera muy importante en términos de de membresía del movimiento de morena eso afecta a morena y lo debilita ante el 2024 lo fortalece estimado Shun mira yo creo que es muy importante ver esta decisión de tanto del sábado del partido verde como de ayer del partido del trabajo en dos perspectivas lo que impacta para el 2023 y lo que impacta para el 2024 para el 2023 es prácticamente irrelevante este asunto es decir como como bien escuchábamos en la pausa las boletas están impresas es decir ya no se pueden borrar ni al candidato Lenin ni al candidato Ricardo Mejía de la boleta electoral los votos que reciban serán válidos para el PT y para el partido verde ecologista de México de manera que no tendrá ningún impacto en lo local hay que decirlo con claridad en Coahuila además de elección de gobernador hay elección de diputados locales es decir hay una hay una segunda boleta donde los votos que reciba el PT o el verde o la UDC que es un partido local que también postula el candidato Lenin van a contar esos votos para asignar diputados en este caso diputados preliminares entonces básicamente para el 2023 se trata de un anuncio mediático que no va a cambiar en mucho las cifras que conocemos es lo más probable es que el candidato del PRI PAN PRD Manolo Mejía gane la gubernatura por amplio margen y que Morena cargue con la derrota pero lo relevante de este anuncio tiene que ver con el 2024 porque el presidente López Obrador está dándose cuenta uno que si van separados la coalición que lo postuló juntos haremos historias puede haber un riesgo para la elección presidencial y lo que no quiere como coloquialmente se dice es que le crezcan los enanos es decir que se vea evidente que depende Morena de PT o Verde Colegista porque automáticamente se encarecen estos partidos y ya sabemos que ambos tanto el Partido Verde como el Partido de Trabajo son buenos para negociar recordarás que el lunes platicábamos que el Partido Verde fue en el año 2000 con el PAN postulando a Vicente Fox 2006 2012 con el PRI postulando a Roberto Madrazo y Enrique Peña Nieto y en el 18 a López Obrador o sea son especialistas en negociar cada seis años una coalición de manera que si además se vuelve evidente que Morena necesita a sus aliados pues se van a encarecer lo segundo tiene que ver con que si hay partidos de la coalición cercana al presidente pues se vuelve atractivo para los propios candidatos de Morena es decir se incentivan las decisiones hay que recordar que Ricardo Mejía este candidato que tú mencionabas que está muy molesto y que estaba ayer era el subsecretario de seguridad hasta hace seis semanas estaba todos los martes con el presidente López Obrador en la mañanera dando cifras de seguridad de manera que queda claro que si las decisiones encuentran un camino de salida pues pueden causarle daño a Morena el presidente lo que quiere es que no se encarezcan sus aliados y dos que se desincentiven las posibles decisiones o una posible ruptura que ella podría hacer daño a Morena y a la coalición juntos tenemos historia para la elección presidencial del 2024 de manera que hay que verlo en dos pistas en lo local no tiene ningún impacto pero el presidente lo que está preocupado no es en lo que va a pasar en Coahuila el domingo está preocupado por cómo va a impactar esto en la elección presidencial y hay que recordar que tanto el presidente como el líder de Morena Mario Delgado anunciaron que inmediatamente después de pasando la elección es decir la próxima semana se sentarán los candidatos o precandidatos a la presidencia a determinar las reglas del juego para la sucesión es decir el 2024 empieza el próximo lunes estimado Eduardo oye a ver tú sigues viendo si es que lo llegaste a ver cierta preferencia del presidente hacia alguna de las corcholatas como popular y muy lamentablemente si él se ha definido en términos coloquiales pues mira en política dicen que lo que parece es y todo indica que pues no solamente a quien le han dado más facilidades y más permisidad para recorrer el país le han organizado sendos eventos en todo el territorio nacional se ha anotado presupuesto creo que todos lo hemos visto pues es la jefa de gobierno de la Ciudad de México la doctora Claudia Sheinbaum mientras que a otros precandidatos como puede ser el canciller pues lo han tenido en otro tipo de actividades no necesariamente de promoción aunque también hay que decirlo se ha inventado sus propias estrategias me parece que cuando uno ve todo lo que en otros tiempos le decíamos la cargada en favor de la jefa de gobierno pues es una señal muy clara de que la favorita en Palacio Nacional es ella ¿tú la conoces? tengo el gusto de conocerla desde hace algunos años conozco a muchos de sus colaboradores y colaboradoras cercanas y pues de alguna manera como sabes parte de mi carrera profesional ha sido en la Ciudad de México entonces tengo contacto con algunos de ellos oye y dicen que es abusada pues mira no cualquiera puede ostentarse como doctor de entrada además doctor ella se hizo la tesis porque con eso de que en este gobierno son muy permisivos con quien se las fusilan y no solo eso estimado Eduardo entiendo que tiene sus posgrados en la Universidad de Berkeley en California lo cual pues digamos es una prestigiada académica y pero bueno eso es parte de su currículum la parte política pues ahí es se analiza desde otra óptica es extrema ella es este digamos es de izquierda extrema pues mira no tanto como izquierda extrema pero lo que puedo decir es que es de la parte más ideológica o del grupo más ideológico del presidente es decir del núcleo duro de Morena del núcleo fundador de este instituto político de los que siempre han estado con el presidente y que tiene digamos una mayor distancia por ejemplo con el sector privado que es una manera de ver donde está ubicada ella en un eje ideológico ya porque lo así recientemente le pusieron ahí a otro ilustre miembro de Morena de la izquierda radical según tengo entendido ahorita se me fue el nombre a Gerardo Ferrales Moroña no no a Gerardo Ferrales bueno un punto y aparte no este no el ilustrado este que tiene nombre de soviético no sé pero mira la verdad es que digamos hay dentro del núcleo cercano al presidente pues hay gente de mucho más vocación de izquierda radical como decías de izquierda extrema pero sin duda la doctora Claudia Sheinbaum es quien comparte buena parte del esquema ideológico del presidente López Obrador porque por ejemplo yo he visto que la doctora Sheinbaum ha tendido algunos lazos importantes con el sector empresarial y ha trabajado sobre todo en el terreno de innovación tecnológica así es por supuesto ella tiene que ser muy respetuosa en este momento de las directrices y mensajes que está enviando el presidente pero mira uno de los temas que tú conoces muy bien que es el tema energético donde el presidente ha apostado por pues por la energía derivada del petróleo que ha sido muy criticado por esta parte la doctora Claudia Sheinbaum tiene en la Ciudad de México el proyecto más grande de energías renovables todo lo que es el proyecto de energías limpias en la central de Abasto es un proyecto que vale mucho la pena ver que vale la pena reconocer es el proyecto más grande de energías limpias de América Latina sin embargo no le puede hacer promoción porque va en contra del mensaje que está enviando el presidente a nivel nacional de manera que yo sí veo ciertos matices pero sin dejar de reconocer que pertenece al grupo más ideológico y más cercano del presidente de la república bien entonces pues ya veremos que tú puedes anticipar o podrías arriesgarte anticipar algún resultado en el Estado de México y en Coahuila es cierto que va a ganar la maestra Delfina en Coahuila yo veo prácticamente definido las cosas en favor del candidato Manolo Mejía en el Estado de México me parece que va a ser una elección más cerrada de lo que se espera hoy es el último día para publicar encuestas y salieron digamos algunas muy parecidas a lo que ya habíamos visto pero me sorprendió que Reforma por ejemplo sale con solo 10 puntos de distancia contra otras que traen casi 20 o incluso arriba de 20 puntos de distancia hoy Reforma sale con 10 puntos de ventaja en Publimetro me parece se publica una encuesta de solo 6 puntos de distancia que coincide con otras que difundieron el día de ayer que andaban en 6-7 puntos como lo comentábamos el lunes yo creo que va a depender mucho de la participación electoral y recordarás que en el 2021 se esperaba un triunfo contundente de Morena en la Ciudad de México la gente salió a votar y cambió el resultado y perdieron 9 de 16 alcaldías me parece que si hay una alta participación la elección puede cerrarse aún más pero bueno si nos basamos en las encuestas de encuestas serias todo indica que Delfina Gómez será gobernadora del Estado de México y un dato relevante hay que decirlo es que va a haber gobernadora digamos en este caso mujer en el Estado de México y con eso el 35% de la población estará gobernada por una mujer en todo el país esto a nivel gubernaturas bien estimado Shuno sabes cuando como te agradecemos que estés aquí con nosotros y nos ayudes a entender la realidad política que no dominamos por supuesto muchas gracias hombre encantado y bueno y felicidades por este nuevo esquema donde también estamos adaptándonos pero creo que creo que salió bien si ahí vamos ahí vamos mira finalmente si somos un poco tolerantes tendremos que decir que siempre es una ventaja al menos en mi caso por supuesto no en el tuyo que a mi edad yo siga aprendiendo no y la verdad es que eso es padre en la vida no que no haya edad para seguir aprendiendo y tratando tentando nuevas plataformas y aprendiendo cosas que finalmente nos enriquecen yo le agradezco al público que es generoso que nos tolera algunos ajustes en este caso con el manejo de una pantalla de una plataforma y una pantalla que no es la con la que estamos acostumbrados la actitud por supuesto de los ingenieros de Central FM la posición tanto de Juan Uñez como de Ernesto Méndez de bueno pues adaptarse a las cosas nuevas y a nosotros también incluso a la propia Miriam que a veces le cuesta un poco de trabajo manejar la tecnología y que le entra y ahí estamos finalmente haciendo el programa porque pues las empresas que dan los servicios dos imagínate las dos no sé qué pasa en la zona donde tenemos la dirección de transmisión las dos se cayeron y ninguna de las dos este se levanta ni hacen caso a las quejas así es que bueno muchas gracias un abrazo no me ha encantado y felicidades la verdad es que creo que estos cambios serán en beneficio de quien nos hace el favor de escucharlos muchas gracias gracias yo gracias Miriam vamos contigo con saludos claro que sí Lalo nos vamos con todos los saludos que tenemos por acá a quienes les agradecemos muchísimo María Enriqueta Hermida nos saluda muchísimas gracias también Alex Escadrufo desde Lomas Leonardo Llamas Jiménez por supuesto también nos saluda José Jesús Aceves también nos manda muchos saludos gracias Laura Mendoza por acá Mabel Muñoz muchas gracias este quien más nos saluda Mabel Muñoz ya dije verdad Valente feliz cumpleaños Miriam muchas gracias Mabel Muñoz buenos días Miriam felicidades por tu cumpleaños buenos deseos para ti muchas gracias Belén González Serrano feliz cumpleaños Miriam que tu vida esté llena de muchas satisfacciones y bendiciones muchas gracias Manuel Isea también desde Ciudad Juárez nos saluda Ricardo Coronel saludos a todos y en especial a Miriam muchísimas gracias dice Ricardo Coronel en qué canal de televisión los puedo ver canal 76 y 78 de Isea la plataforma de Isea canal 76 vive TV y canal 78 México Travel Channel después de una pausa vamos a ir a una pausa y después de la pausa vamos a a este a presentarle a usted una charla que ayer pude grabar con este muchacho Javier Martínez quien es director operativo del SEMDA y que ha sido uno de los organismos privados una de las organizaciones privadas que han hecho una clara defensa de la zona ecológica y del respeto a las decisiones populares de las comunidades que han sido de alguna manera afectadas por la construcción del de Tren Maya un joven consistente inteligente con con buenos argumentos que expone por qué se han opuesto de manera tan frontal a la construcción del Tren Maya y lo que temen pudiera suceder después de que termine de construirse regresamos después de la pausa ya directamente con esta charla esto es en torno al dinero con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez hacemos una pequeña pausa y continuamos continuamos con la columna de Sergio Sarmiento que titula castigo a traidores y recuerda que la coalición morena PT y PES salió de la elección 2018 con una mayoría absoluta de 303 diputados 61.6% ayudado por una maniobra que le permitió rebasar el máximo de sobre representación de 8 puntos porcentuales fijado por la constitución morena después convenció o compró a otros legisladores incluyendo los 16 del partido verde para unirse a su alianza en las 16 elecciones federales de 2021 morena registró los 34.1% del voto popular bastante menos que en 2018 a esto habría que añadir 5.43% del verde y 3.25% del PT sus aliados el 42.78% del voto se convirtió en 278 diputados o 55.6% de los escaños morena precisa de sus satélites para lograr la mayoría absoluta tanto el PT como el verde pensaron que podían manejarse con independencia en Coahuila pero es claro que el presidente eligió a Mario Delgado presidente de Morena pidió perdón que le exigió a Mario Delgado presidente de Morena que les pusiera un ultimátum o estás conmigo o eres mi enemigo los dirigentes nacionales del PBM y del PT se plegaron pese al daño que están causando a sus organizaciones en el estado pero el presidente está preparando su estrategia para una batalla que considera más importante el plan C que le daría la mayoría calificada para cambiar la constitución a su antojo en septiembre de 2024 un mes antes de dejar la presidencia ya estamos de regreso esto es entorno al dinero con Eduardo Torreblanca muchas gracias Javier gracias por concedernos estos minutos en el entorno al dinero encantado Eduardo gracias por la invitación muchas gracias oye este ha habido muchas noticias entre se entregó una suspensión definitiva para ciertos tramos de del tren maya y después creo que ya le quitaron la obra por el control del tren maya al FUNATUR se lo dieron al ejército en fin en qué van las cosas con este conflictivo proyecto del gobierno federal hijo es una pregunta complicada de contestar Eduardo porque lo cierto es que es un proyecto muy cuestionado por muchas comunidades y pueblos originarios allá y por organizaciones de la sociedad civil hemos tenido muchos problemas para acceder a la información entonces saber y entender bien de qué se trata este proyecto ha sido complejísimo y eso aumentó cuando se vino lo del famoso acuerdazo que recién tiró la corte decir también que por tanto los espacios para la participación pública han sido mínimos y pírricos y hacer eso y buscar el acceso a la justicia también se complicó y este amparo que hoy con gusto compartimos la noticia de la suspensión pues decir también que ha sido pues un galimatías casi tres años para poder llegar a esta decisión de la suspensión y eso es ni siquiera la mitad del camino estuvimos casi dos años para que el poder judicial de la federación admitiera la demanda hubo y se aceptó por parte o sea hubo una petición desde el gobierno federal y luego eso fue aceptado por el poder judicial de la federación de que todo se concentrara en un solo juzgado que es este juzgado primero de distrito en el estado de yucatán entonces pues pues como muy complejo las pocas suspensiones que se han dado han sido en nuestra opinión desacatadas entonces han estado modificando el trazo un día así y el otro también el tema de los bancos de material para la construcción del tren también ha sido toda una cuestión complejísima entonces pues donde estamos estamos en medio de una de una batalla donde el gobierno federal tiene una posición muy muy clara de no parar o sea que que esta es una obra prioritaria en su leal y buen entender y que eso puede incluso hacer en nuestra opinión significa pasar encima de derechos humanos de personas y comunidades que se oponen y que de acuerdo con con la constitución y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos pues ellos y ellas también tienen derecho a acceder a la justicia y de que se adopten medidas que puedan prevenir que se les lastimen sus derechos y de eso se trata el juicio de eso se tratan los juicios que se han intentado porque claro aquí aquí Eduardo la pregunta es qué pasa si se consuma la obra y se dicta una sentencia favorable cómo cómo se haría la reparación de esos derechos no espérate lo has mencionado y lo has mencionado correctamente los derechos humanos y de comunidades indígenas o no indígenas o sea hay derechos que no se pueden de comunidades que no se pueden pisotear pero espérate el daño ecológico o sea está atentando en contra de ecosistemas únicos a nivel mundial únicos a nivel mundial eso tiene alcances globales imposibles de soslayar ¿no? sí Eduardo fíjate que que hace el año pasado el en SEMDA ganamos una sentencia muy importante de la Suprema Corte sobre el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz y nosotros y nosotros creemos que esa sentencia es un espejo en la que este proyecto se debe mirar porque en esa sentencia y bueno y la jurisprudencia que dirigió o sea criterios de interpretación oficiales la Corte dijo dos dos ideas básicas la primera es que los proyectos no pueden ser fragmentados ¿no? o sea los proyectos tienen que ser evaluados de manera completa de tal manera que la autoridad pueda tener a la vista el riesgo que entraña y por tanto tomar la mejor decisión que convenga ¿no? cuando cuando el proyecto del Tren Maya se fragmenta es decir cuando le llevamos tramo uno dos al siete pues lo que estamos haciendo y haciendo muy visible es la división sin justificación del proyecto ¿no? entonces ahí va digamos el primer pecado del del Tren Maya y la segunda cuestión es el tema de la corte dice tienes que hacer una evaluación holística y haciendo uso de la mejor ciencia disponible y ustedes han visto por ejemplo lo que pasó en los tramos cinco norte y sur con el tema de las cuevas cársticas y todas estas cosas ¿cómo se cambió el trazo? ¿dónde estaban los estudios que justificaran estas cosas? o el tema de la capacidad de carga de los ecosistemas que ahora tú decías referencia entonces para nosotros es muy claro que el derecho al medio ambiente sano de las personas que viven en la península de Yucatán esté en juego por una obra que no ha podido ser evaluada conforme al estándar más alto de protección de este derecho y que eso es una responsabilidad del gobierno federal y que eso al final del día deberá traer una sentencia como la del puerto de Veracruz que dejó aquella obra sin permisos significa el reconocimiento de violación de derechos de personas y también esta situación del estado de vulnerabilidad en que se deja la inversión porque lo que se está generando también entonces es un clima de inseguridad jurídica entonces por donde se le vea esto no abona a la construcción del país Eduardo Sí, bueno ahora lo grave es que en una de esas conociendo al presidente como ya lo conocemos de que es capaz acaba terminando la obra una obra que va a ser frágil en su sustento físico o sea ingenierilmente hablando desde el punto de vista de la ingeniería como social porque pasa por encima de las opiniones y de las negativas o de las reticencias de las comunidades y va a estar ahí yo no sé si va a funcionar mucho tiempo un día de ese se le cae como se le cayó en la capital un tramo de un del metro y después reconozcamos que ay perdón si estaba mal hecho o por ejemplo cuántos árboles ya se ejecutaron y para que finalmente cambiaran la ruta del tren ¿no? Sí y es una una cuestión de fondo porque también mira lo que nosotros hemos estado diciendo es que claramente el Tren Maya no es un proyecto de turismo o sea los trenes de pasajeros no son rentables si solo fueran de pasajeros o sea van a mover carga y en ese sentido pues eso quiere decir que entonces como alguna vez se anunciaba desde Fonatur este es un proyecto que busca reordenar el uso de suelo en la península de Yucatán y que eso va atado a los polos de desarrollo eso va atado a el aeropuerto de Tulum eso va atado a otra serie de cuestiones ¿no? entonces ahí también decir y compartir con tu auditorio que la península de Yucatán es un lugar en muchos sentidos sin disputa en el sentido de por ejemplo hay una batalla enorme en contra de las granjas de cerdos hay una batalla enorme en contra del cultivo de soya transgénica que eso tiene que ver por ejemplo con contaminación del agua y la península de Yucatán vive del acuífero o sea la única fuente de agua dulce de la que dispone la población es el acuífero y entonces cuando se deforesta cuando se fumiga cuando se cuando por ejemplo todo el tema de las heces de los cerdos o incluso heces humanas terminan en el acuífero porque no hay drenajes o sea no hay un buen saneamiento lo que estamos haciendo o atestiguando es un un deterioro pues exponencial de las condiciones que sostiene la vida en la península de Yucatán y que el tren las va a grabar lo que tenemos que entender es que el tren lo va a grabar y que eso va pues aparejado a estos otros proyectos también está el tema del gasoducto en fin entonces lo que está aquí digamos en debate no es un tren sino son los proyectos que vienen aparejados con el tren y que la península de Yucatán lo recibiría en los próximos años y que esa es una decisión pues que las personas que viven en la península de Yucatán tendrían que decidir y eso no ha pasado por ahí no se les ha presentado información suficiente y completa que permita tener este debate público por ejemplo y me queda claro que lo va a construir a como de lugar y el el diferendo legal digamos va a seguir ¿no? este asunto va a seguir aunque la obra haya concluido sí sí yo creo que aquí también hay una cuestión en juego que es el tema de la del papel que juega en un estado democrático el acceso a la justicia como una garantía de democracia ¿no? y por tanto este el sistema de pesas y balanzas ¿no? o sea ¿cómo? ¿por qué el poder judicial no podría suspender las obras si se consideran que cumplen con todos estos riesgos que pide la jurisprudencia y la propia ley ¿no? ¿por qué no hemos podido tener un debate amplio sobre el tren? ¿por qué nos ha podido presentar el proyecto ejecutivo ¿no? alguna vez conversando con académicos decían mira los megaproyectos siempre han sido muy cuestionados pero los megaproyectos que funcionan son megaproyectos que se discuten y que por tanto de que se discute a que se termina la obra pasan 30 años y aquí lo que queremos es resolver una cuestión a partir de una sola visión que parece una especie como como de dogma de fe ¿no? porque aquí hay una idea de pues es que esto es lo que conviene cuando fueron las consultas a los pueblos indígenas a las comunidades mayas por ejemplo se decía mira puede ser interesante el proyecto pero antes de eso tenemos otras necesidades claro otras prioridades no tenemos agua no tenemos o sea entonces está esta esta cuestión de de poder pues estar con las comunidades participar en las en las decisiones de las propias comunidades y que haya desarrollo etógeno que no son las nuestras ¿qué nos acaba enseñando este conflictivo proyecto que le que le enseña al futuro del país desde tu punto de vista? Mira una una primera cuestión que nosotros hemos visto es que los gobiernos son muy dados a sacrificar rápidamente el medio ambiente por sus obras emblemáticas eso lo hemos visto a lo largo y ancho de la república y eso no es exclusivo de esta administración eso se ha dicho una segunda cosa que si constatamos con esta obra es el tema de de lo vital que es el derecho de acceder a la información y que el tema del acuerrazo lo lo ha impedido y bueno todo lo que hemos visto en la batalla de Linayo o sea decir que que si ese si ese ese derecho no puede ser ejercido con las garantías que hoy tenemos y que funcionan muy bien entonces vamos a entrar en un en un en un cuarto oscuro pues muy difícil para hacer la labor de defensa de derechos humanos pero sobre todo para tener un espacio democrático donde se puedan debatir las ideas donde se puedan contrastar este proyecto también nos deja un pues un dejo y una necesidad como muy clara de que los espacios para para la toma de participación tienen que ser ampliados tienen que ser mucho más efectivos de lo que hoy existe la legislación y de lo que está cerrado hoy día y que ahí por ejemplo Eduardo hay toda una reflexión regional a partir del acuerdo de Escazú el acuerdo de Escazú que entró en vigor en el 2021 ahí hay una una serie de luces y de obligaciones para el Estado mexicano que podrían ayudar al final del día todos queremos vivir en dignidad y queremos vivir en bienestar pero eso pasa porque podamos pues reconocernos dialogarnos y escucharnos y entonces una tercera cosa que sí creo que también es un que este proyecto refleja es la necesidad de la escucha y de la del no polarizar porque aquí también el tema de la descalificación ha sido muy dura ha habido las mañaneras y desde las mañaneras ha señalado a las comunidades a las organizaciones y al mismo poder judicial y eso pues deslegitima por ejemplo causas que son sumamente justas eso pone en riesgo a un montón de personas porque se activan las agresiones y aquí te invito y a tu auditorio a echar un ojo al informe de personas defensoras que año con año el SEMDA publica y que este es el año más con mayor número de agresiones desde que nosotros tenemos registro y tenemos ya nueve años haciendo este reporte entonces la situación es grave las ventanas de oportunidad son múltiples y y esto creemos que se puede distender si el tema del medio ambiente y el tema de la pues de la participación se ponen al frente Javier estaremos cerca de ustedes este y si nosotros no atendamos a distinguir los tiempos importantes para la lucha de ustedes pues con toda confianza nos tocan la puerta y nos avisan que hay algo que la sociedad deba de conocer y yo creo que este asunto va a dar mucho mucho muchas lecciones dolorosas al país y se hablará mucho de este de este proyecto aún habiéndose concluido si es que algún día se concluye muchas gracias por estar con nosotros a ti Eduardo un saludo para ti muchas gracias estaremos en contacto Javier esto es en torno al dinero con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez hacemos una pequeña pausa y continuamos vamos ahora con la columna de Raimundo Rivapalacio que titula a su columna estrictamente personal que publica en el financiero neta presidente escribe el subsecretario de seguridad pública el general Luis Rodrigo Ducio afirmó que la presidenta de la suprema corte de justicia Norma Piña es una de las jueces cuyos criterios parciales han favorecido a delincuentes así con ligereza enumeró a varias juezas y jueces que aseguró hicieron lo mismo en el pasado la denuncia se inscribe en el contexto de la guerra que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador contra el poder judicial y en especial contra la ministra Piña pero se realizó en un mal día porque el presidente se pronunció a favor de un acuerdo con los cárteles de la droga para que se reduzca la violencia con lo que el señalamiento de favorecer a criminales parece caer en la cancha del gobierno la candidez del presidente o el cinismo se combina con la forma de sus ideas que no es la más clara y consistente que se podría esperar de alguien que tiene su investidura aunque es muy pausado en sus respuestas no logra la abstracción necesaria para sintetizar y exponer sin dar vueltas retóricas donde a veces se pierde y regresa al ataque de sus villanos favoritos y en otras se mete en problemas innecesarios ayer fue uno de esos días al mezclar la demagogia con su proclividad a tratar con deferencia a narcotraficantes cuando una periodista le preguntó sobre la propuesta de la madre buscadora Delia Quiroga del colectivo nacional de víctimas 10 de marzo de Sonora que hace unos días lanzó un llamado a nueve cárteles de la droga para alcanzar un pacto social para prevenir y erradicar la desaparición de las personas el presidente cuya insistencia verbal ya estamos de regreso esto es entorno al dinero con eduardo torreblanca y bueno ya estamos de regreso con ustedes gracias gracias por seguir acompañándonos por estar con nosotros aquí en entorno al dinero un saludo muy especial y cordial a todas las personas que siguen inscribiéndonos y que la verdad están con nosotros aquí a través de facebook así es que al ratito les vamos a dar las gracias a todos ellos por seguirnos siguiendo y seguirnos acompañando muchísimas gracias y ahora nos vamos los dejamos con esta entrevista que Eduardo torreblanca yax le realizó a Yamile Moncada quien es especialista en seguridad social vamos a correr la entrevista para que ustedes la disfruten Yamile muchas gracias por estar nuevamente con nosotros bueno por diversas razones no habíamos podido coincidir pero ya lo hice hacemos muchas gracias por estar con nosotros en este programa al contrario mi estimado Eduardo muchas gracias a ti y a todo tu auditorio la vez pasada dejaste encendidas a muchas personas sobre todo mexicanos en Estados Unidos este y que nos dijeron que donde donde se comunicaban contigo que porque les interesaba mucho el asunto de poder digamos regularizar su situación como trabajadores dentro del IMSS no muchas personas están en Estados Unidos queriendo este aprovechar las alternativas que ahora existen para pues después llegar a su país y tener el respaldo del Instituto Mexicano del Seguro Social entonces este prometimos una segunda cita y aquí estamos cumpliéndola a ver primero porque hay que entiendo hay varias alternativas ¿no? Claro el convenio que existe por parte de esta confederación no es la única vía o alternativa por la cual se puede contar con seguridad social es una de las distintas herramientas que se tienen para esta nueva modalidad este programa piloto de trabajador independiente o sea yo puedo ser trabajador independiente y puedo aspirar al día de mañana tener la jubilación o la pensión no sé cómo se debe de decir correctamente es una pensión siempre y cuando pues evidentemente se cumpla con los requisitos establecidos dentro de la ley del seguro social ¿no? al acumular las semanas cotizadas cotizar y reportarse el ingreso que se percibe a razón de la actividad independiente que se realiza ya o sea ok la pensión ¿cuántas semanas tengo que acumular? porque a lo mejor si ya se fueron a Estados Unidos ya se les olvidó mira si pertenecen a la antigua ley es decir que con anterioridad ya hubiesen cotizado la antigua ley te pide 500 semanas cotizadas que equivalen aproximadamente a 10 años pero si ya eres del nuevo régimen que empezó a partir de 1997 el requisito ahora son mil semanas cotizadas digamos el doble si vas a incorporarte dentro de este de esta nueva figura lo que es el trabajador independiente y es la primera vez que vas a cotizar debes acumular mil semanas sin embargo si ya habías cotizado con anterioridad son 500 semanas de cotización perfecto hola no las alcanzo puedo sumarme hay alternativas para que yo aporte como independiente una lana al seguro social y después aspira a acumular las semanas necesarias sí claro mira es que aquí lo interesante es que accesas a las mismas ramas de aseguramiento que se contemplan dentro del régimen obligatorio entonces muchas veces inclusive la misma gente que está dentro del régimen obligatorio no logra acumular el requisito mínimo de semanas cotizadas sin embargo mientras estás vigente eres acreedor a lo que es el servicio médico tanto para ti como para tus beneficiarios lo que es el primer nivel de servicio médico el segundo y el tercer nivel que ya son enfermedades crónico degenerativas tanto para ti como para perdón el segundo nivel son enfermedades crónico degenerativas y el tercer nivel ya son especialidades entonces esto pueden obtenerlo tanto tú como tus beneficiarios y refiriéndome los beneficiarios a tus hijos que se encuentren estudiando en el sistema educativo nacional hasta los 25 años de edad hasta los 25 años de edad ok ahora no importa que esté en el extranjero y lleven mucho tiempo en el extranjero trabajando no no importa no importa que esté en el extranjero eso tú lo hiciste tú lo lograste perdón tú lo lograste verdad mira se hizo en equipo la realidad es que el instituto estaba diseñando distintas alternativas para obtener seguridad social sin embargo por parte de CATEM al formar parte de esta confederación es que se logra hacer esta sinergia con el seguro social y que se obtenga seguridad social para aquellas personas independientes que forman parte de la misma no importando que estén en Estados Unidos o en Canadá no importando que estén en cualquier parte del mundo para Estados Unidos Canadá Argentina Europa Europa aplica claro sí si están en África si están en China si están en Dubái si están en Argentina en Puerto Rico donde quiera que se encuentren el punto es que sean mexicanas y mexicanos que realicen una actividad y ahí voy a aclarar algo muy importante mi estimado que posiblemente si tengan patrón donde se encuentran en cualquier otra parte del mundo aquí en México no deben de tener patrón todo lo que es territorio mexicano deben de ser trabajadores independientes sin embargo puede que en el país en el que se encuentren hoy por hoy si tengan algún empleador algún patrón la pregunta de muchos es oye por qué allá si se permite y aquí no porque al final del día lo importante es que si es mexicano o mexicano y que en este país dentro de México no exista patrón al no existir patrón dentro de México si tú te encuentras en cualquier otra parte del mundo cubres con el o entras dentro del supuesto así es que si tú te encuentras en China o en Japón o en África y estás con una empresa no importa porque al final del día no estás dado de alta no formas parte de la estructura dentro de México en ese caso ¿quién paga? ¿el patrón o pago yo? no, pagas tú pagas tú porque el patrón ejemplo alguien que está en Puerto Rico alguien que está en Duval si estás trabajando para una empresa pues se cubre la normativa de ese país sin embargo quedas fuera de los beneficios de tu país de origen por ello es que por medio de esta de este programa piloto de trabajador independiente se puede obtener seguridad social de manera paralela aunque no te encuentres en tu país de origen ok y en ese caso a mí me descuentan o yo pago no, tú pagas directamente se te manda evidentemente la forma para que puedas hacer cubrir la cuota del seguro social y puedas contar con seguridad social de manera paralela aquí hay algo muy importante muchos me dicen oye pero qué chiste o qué caso tiene pues que tú vas a seguir trabajando ¿no? tú vas a seguir trabajando los años al final del día los vas a tener vas a tener 60 vas a cumplir 70 años y lo padre de esto es que se te pueda generar seguridad social de manera simultánea ah perfecto ahora voy a pagar en mi moneda o en la moneda en contra del peso ¿cómo voy a hacerle? mira de preferencia algún familiar que tengas algún familiar amigo que se encuentre viviendo en territorio mexicano es quien pues tú le transieres o haces el estado y ya aquí se paga directamente y se paga en pesos obviamente se paga en pesos ¿y cómo sé cuánto voy a pagar? bueno esto siempre va a depender del ingreso que tú tengas es muy importante la base va a ser tu ingreso que no puede ser menor a un salario mínimo o sea lo que gano en el extranjero lo que ganas en el extranjero tu ingreso no puede ser menor a un salario mínimo vigente el resto del país pues una fronteriza ¿y yo lo tengo que comprobar o me van a averiguar? mira no es que se se compruebe como tal sin embargo pues se te sugiere que sea el ingreso que tú recibes y la base digamos el piso es un salario mínimo en adelante tú te puedes reportar hasta el tope máximo de 25 o más 5 o más esa cantidad la voy a determinar yo o me la voy a determinar el seguro social mira tú determinas evidentemente hay muchas personas que lo que quieren y que ganan bastante bien pues reportan el ingreso real que tienen eso tú lo determinas porque es en función de tu entrada pero el piso siempre debe de ser no menor de un salario mínimo no menor si estás ganando menos del salario mínimo qué caramba se está haciendo en el extranjero mejor vente a sufrir mejor vente a sufrir a México ¿no? claro imagínate en Dubái con un salario mínimo de pesos mexicanos no te alcanza ni siquiera para subirte el elevador claro ahora ¿con quién me tengo que comunicar? mira tenemos distintos si me permites voy a tomar tenemos nuestro whatsapp si si me permites ahorita mismo te lo menciono no te preocupes porque todavía ese creerás no me lo aprendo no te preocupes yo tampoco ni mi número celular me lo tengo en la entrada pero ahorita te comparto el whatsapp de entrada nuestro correo electrónico es seguridad social seguridad social 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 ¿qué más? catem catem con doble t o nada más con una es c de casa a de alberto t de tito e de ernesto m de mamá catem seguridad social catem ajá arroba arroba gmail punto com ok y y en el caso del whatsapp tienes un chorro de números en el caso del whatsapp siempre lo tengo a la mano dentro al whatsapp al whatsapp al como se llama a la página y me aparece de volada pero permíteme permíteme así pasa cuando suceda que vea que estamos en vivo exacto estamos a vivo y a todo color así permíteme así pasa y justamente acabamos de actualizar la presentación aquí ya está aquí está 55 19 55 19 62 62 62 14 81 81 55 19 62 14 81 es correcto a mí me interesa tener más información no porque ya siempre tienen dudas que uno no logró detectar y que no usó uno las preguntas entonces te dicen a ver señorita yo la vi en televisión y me interesa este asunto y entonces tú que haces les mandas la explicación y ya es de tener la información lo único que deben de hacer es la la vía que existe con nosotros vuelvo a repetir lo que somos una de tantas vías que existe la que manejamos aquí es se requisita un excel evidentemente con lo que es la protección de datos personales requisitas tus datos personales que es tu nombre completo tu número de seguridad social si es que ya tenías si no lo dejas en blanco el domicilio si eres extranjero el domicilio de territorio mexicano que te prestará algún familiar si observación evidentemente en qué país te encuentras si el RFC no es necesario el PUR si es necesario el domicilio con código postal el sexo solamente hay dos opciones o es hombre o es mujer no empiecen con que me asumo me asumo no nunca acaba uno con esas cosas jurídicos y eso junto con el catálogo que viene de las distintas actividades que se desempeñan para que tú puedas buscar la que más se asemeja a la actividad que tú estés desempeñando en el extranjero como trabajador y yo lo lleno y tú después que sigue después de que lo requisitas nos los haces llegar ya sea por medio de nuestro whatsapp o por medio de correo o correo electrónico y nosotros nos encargamos de validar la información ya una vez que es validada los días 29 y 30 de cada mes que es nuestro corte el corte como tal es el día 28 nosotros te mandamos tu línea de captura de pago y tendrás cinco días aclaro esto es por medio del mecanismo que se opera por medio de esta confederación no es que el instituto así lo maneje para hacer esa aclaración tienes tres distintas modalidades para poder pagar ya sea por medio de oxo por medio de transferencia electrónica o por medio de pago de tarjeta de débito crédito cada mes cambia este link de pago y es ahí como la pregunta que tú me hacías pesos mexicanos si se tienen cinco días del día uno al día cinco de cada mes para hacer tu pago y al mes inmediato siguiente se te está mandando a tu correo electrónico tu alta que podrás validar directamente en la página de mi muy bien si te parece bien ya mire porque ya se nos extendió un poquito era necesario para explicarlo al detalle este si quieres con mucho gusto hacemos otra entrevista la próxima semana y de ahí en adelante te damos un espacio fijo para que vayas este nuestro nuestra labor social consiste en apoyar una iniciativa de una amiga colaboradora de este canal y de de este espacio informativo para que en beneficio de los mexicanos que quieran aprovechar que pueden estar en extranjero o pueden estar en nacionales viviendo o radicando en México también se puede es correcto sí es correcto el punto es que sea trabajador independiente que no existe y entreferirnos al término independiente es que no existe empleador bien perfecto si te parece bien la próxima volvemos a tratar el tema y ya después la dejamos en un espacio permanente para que tú tengas la oportunidad de dirigir directamente a los televidentes de este programa ¿te parece bien? claro que sí mi estimado agradezco me da mucho gusto y aunque tú no lo dices yo sé que tú fuiste la que hizo posible esto que a mí me parece que es oro molido porque hay una cantidad importante de trabajadores independientes que estamos desprotegidos del Instituto del Seguro Social ¿no? Instituto Mexicano que es una institución fundamental muy importante para el país muy importante para las familias mexicanas ¿no? a mi madre le salvaron la vida en el Seguro Social después de un atropellamiento a los 94 años imagínate lo que significaba y este y bueno pues imagínense yo decía no pues yo ya la daba por perdida ¿no? y fue el Seguro Social la que me me la recuperó y todavía me duró cuatro años más entonces este yo creo que es importante no solamente hablar de lo que pasa mal en el Seguro Social a su punto de vista sino también hay que echarle porras cuando sacan a casa hay personal excelente hay personas que verdaderamente hacen su trabajo como debe de ser sí, sí, sí como en todo sí, pero es una una institución fundamental en el país sin lugar muchas gracias por haber estado con nosotros al contrario mi estimado Eduardo muchísimas gracias a ti y a todos la próxima semana ¿sale? claro que sí y después nos dices ¿cómo le vas a estar tan guapa tan temprano? gracias 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 hasta la próxima y bueno siempre interesante la plática que se sostiene con Yamile Moncada aprende uno muchísimo sobre todo muchos tips y mucha información de esto que pues la seguridad social es importante para cada uno de nosotros este especialista precisamente en estos temas esperemos que sí pronto esté con nosotros ya en una sección fija porque siempre hay muchas dudas y este tema la verdad es que genera también muchos comentarios y muchas preguntas pues ya casi nos vamos y no me resta más que darle las gracias a todos los que nos han escrito a través de Facebook aquí tengo a Manuel Licea que también me felicita muchísimas gracias Ricardo Coronel también gracias Ricardo bueno Manuel Licea dice felicidades a la cumpleañera saludos muchas gracias por acá tenemos también saludos para déjenme ver a Valente que saludaba a Ernesto Farrell Santos bueno Manuel Licea dice la mujer es capaz de decir su edad si es decir si es capaz de decir su edad es capaz de todo es lo que nos dice aquí Manuel Licea más o menos más o menos por ahí Laura Mendoza felicidades Miriam excelente primer programa en la nueva plataforma adelante muchas gracias María Airon Princess Red Lips dice en YouTube me sacó de su programa y entró Central FM sí, sí, sí son cuestiones que bueno pues no tenemos previstos todavía pero bueno qué bueno que ya se cambiaron para acá también para Facebook y aquí nos pueden seguir en esta transmisión Mario Sosa nos saluda a todo el equipo de entorno al dinero dice los extrañamos mucho y qué bueno que ya están transmitiendo de nuevo en redes gracias dice también saludos por aquí de Mario Sosa muchas felicidades Miriam gracias Mario muy amable dice María Airon Princess bueno que la saca en fin también dice Valenete dice pero hoy nos quedamos hasta las 10 sin problema sí, por supuesto que sí gracias alguno de estos días alguno de estos días hoy no pero alguno de estos días este dice María Airon Princess Red Lips se ve cool gracias está padre la nueva plataforma falta Leti ahí sí por supuesto falta nuestra querida Leti ahí su foto aunque sea para que ustedes la vean así es que a Jorge Vázquez también saludos hasta Arizona muchas gracias Jorge y por acá también tenemos saludos de Raúl Chávez Zamudio muchas gracias nos saluda Eduardo Carrió Lanava desde Laredo Texas gracias Alfred Rojas muy buenos días gracias y Jorge Vázquez felicidades Miriam por tu cumpleaños muchísimas gracias a todos de verdad por su cariño sus felicitaciones por su paciencia y sobre todo por estar siempre con nosotros apoyándonos y siguiéndonos en este programa que hacemos con mucho cariño para todos ustedes y bueno pues no nos resta más que pues despedirnos ya de la transmisión gracias por habernos acompañado recuerden que los esperamos mañana por supuesto aquí en punto de las 6 en entorno al dinero Juan muchas gracias gracias a todo el equipo de trabajo por supuesto a nuestra querida Leti Razo Gómez a Juan Núñez también a Ernesto que está por allá también ayudándonos en la producción y en los controles Ernesto Méndez gracias y a todo el piso 40 de verdad muchos abrazos muchos besos los queremos mucho gracias por su apoyo y por su ayuda y por supuesto gracias a nuestro queridísimo público que tengan un maravilloso día y mañana en punto de las 6 aquí los esperamos gracias 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 gracias